Música En la cruz del Calvario fue clavado Jesús En la cruz del Calvario encontré salvación Y mis negros delitos los limpió mi Jesús Con su sangre preciosa derramada en la cruz Y ahora vivo seguro en su senda andaré Viviré para Cristo y con él moraré Yo no voy aquí a quedarme a sufrir maldición Pero voy a llegar a su bella mansión Música Oh mi Cristo te pido Que me desmadrigo en los años que me queda Música 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 Música